La papeleta para parlamentarios andinos no alcanza a imprimirse y su elección quedaría para sello, perdón, para una nueva fecha. Tema polémico. El Consejo Nacional Electoral podría haberse obligado a realizar una nueva convocatoria para que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a los parlamentarios andinos. Los plazos no alcanzan para incorporar esta quinta papeleta en las elecciones de este 7 de febrero, en la que se elegirá binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, como consta en la convocatoria oficial a las urnas que se realizó el 7 de octubre del 2020. Ayer el ministro de la Defensa Osvaldo Carrín confirmó que el Instituto Geográfico Militar no alcanzará a imprimir la papeleta con los candidatos al Parlamento Andino, pues dentro de 10 días se llevará a cabo la jornada electoral. Definitivamente irá en la segunda vuelta a existir, pero esta postergada impresión no se realizará en esta primera vuelta, expresó el secretario de Estado en una conferencia de prensa. Además, el ministro Carrín consideró que el desarrollo del proceso electoral es un grave problema debido a la deuda de más de 3 millones de dólares para la logística de las Fuerzas Armadas. Sobre este tema, nuestros amigos oyentes y quienes nos ven a través de las redes sociales esperan el comentario con Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Gracias, profe. Siete de la mañana con nueve minutos. Me voy a quedar con esta última frase del ministro de Defensa Osvaldo Carrín. El proceso electoral es un grave problema por la deuda de más de 3 millones de dólares para la logística. La democracia para el señor Carrín, que es militar, no es general retirado, es un problema para el general Carrín la democracia. Creo que se equivoca, ministro, como se ha equivocado creo que en muchas cosas. A usted también se le recordará siempre por el papel y el rol que cumplió en octubre del 2019. La democracia no es el problema. El problema es tener autoridades incompetentes que no han sabido asignar los recursos a tiempo para poder cubrir los gastos que genera, obviamente, un proceso electoral de la importancia que tiene el del 7 de febrero. Me parece que la importancia de este proceso electoral solo le estamos dando a los ecuatorianos, los verdaderos patriotas, los ciudadanos, quienes esperamos y confiamos en poder ir ese domingo a votar y a cumplir con ese derecho y ese deber cívico además. Pero para usted el problema es ese. El problema es la democracia. Ese no es el problema, Jarnín. Usted está equivocado. El problema es que su gobierno, el problema es que sus ministros de finanzas, tanto Martínez en su momento como ahora Mauricio Pozo, no han entregado los recursos a tiempo. Le han endeudado a este país en lo que llevan de gobierno en más de 30 mil millones de dólares. ¿Y a dónde es que ha ido a parar esa plata? O sea, si no hay programas sociales, si no hay desayuno escolar, si no hay programas de vivienda, no han entregado ni una, creo, de las 325 mil que ofreció Moreno. No, no, no han construido una una escuela, no han hecho ni una carretera, no dan mantenimiento a las carreteras que se construyeron durante el gobierno anterior. Pero es en qué gastan la plata? O sea, por lo menos garanticen que el proceso electoral va a tener los recursos suficientes como para poder cubrir todos los gastos que se necesita, que se requiere, que obviamente demanda una elección nacional, una elección de carácter nacional como es esta. Vamos a elegir presidente, vicepresidente, vamos a elegir asambleístas nacionales, provinciales, vamos a elegir o deberíamos elegir parlamentarios andinos, jarrín. No se pierda, el problema no es la democracia. El problema es tener funcionarios incompetentes, tanto en el gobierno como en el Consejo Nacional Electoral. De ahí que los técnicos del Instituto Geográfico Militar tengan problemas porque no cuentan con los recursos que su gobierno no les da, por un lado. Y lo otro es que tengan inconvenientes porque el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso y los actores políticos se han empeñado en entorpecer, en obstaculizar, en bloquear y en llenar de opacidad todo este proceso electoral. Con una infinidad de problemas que se han ido generando, pero que los generan los actores políticos y que los generan dos instituciones que han entrado en una pugna ridícula, absurda e innecesaria en el peor momento posible. Cuando se necesitaba de un TCE y de un CNE totalmente prolijos, eficientes, transparentes, han sido todo lo contrario, han sido todo lo contrario. Entraron en una pugna, insisto, que ha sido ridícula, que ha sido absurda y han dado lugar a que ocurra lo que está sucediendo ahora. Que no sabemos si es que el Partido Justicia Social del señor Jimmy Salazar, que pretendía auspiciar la candidatura presidencial de Álvaro Novoa, puede o no puede inscribir a los parlamentarios andinos, a sus candidatos. Y por ese partido, que además tiene una representatividad mínima en lo electoral, cuántos asambleístas tiene Justicia Social, cuántas juntas parroquiales, cuántos alcaldes, cuántas prefecturas tiene Justicia Social. Esos partidos que algunos críticos y algunos analistas los daban partidos de alquiler, ¿no? Pero bueno, ese partido de alquiler hoy nos tiene enfrascados en un serio problema, que es que no se puedan imprimir las papeletas para elegir a los parlamentarios andinos y que hoy los ecuatorianos nos estemos preguntando si es que vamos o no vamos a tener elecciones del 7 de febrero de parlamentarios andinos. Y de, además, ¿no? Como han dicho ellos, que se va a llevar adelante la elección de parlamentarios andinos en una segunda vuelta. ¿Y qué tal que no hay segunda vuelta? Les pregunto. A Verde Soto, a Pita, a Tamaínda, a Cabrera, a Cero. ¿Y qué pasa si no hay segunda vuelta, señores? ¿Y qué pasa si no hay segunda vuelta, señores? ¿Pueden poder anular el resultado electoral del 7 de febrero? Es eso lo que quieren. Lo que están buscando es un pretexto más para bajarse, para echar al tacho de la basura las elecciones del 7 de febrero, porque daría la impresión de que eso es lo que quieren, de que eso es lo que buscan. No encuentro yo, de verdad, otra explicación. Pero para Jarrín, el grave problema es la democracia. El grave problema son las elecciones. No, no, no. El problema es tener, insisto, es tener funcionarios, instituciones que no han estado a la altura de las circunstancias, que no han estado a la altura de lo que el país requiere en estos momentos. crisis política, crisis económica, crisis social, una crisis moral tremenda, en donde el ministro de Salud se rifa las vacunas para beneficio particular y personal. ese es el país que estamos viviendo ahora, ¿no? Un país en el que no tenemos la certeza de si se van a llevar o no adelante las elecciones. Ayer conversábamos con Gabriela Rivadeneira sobre todas las dudas, la incertidumbre que hay en el exterior con respecto de la falta de organización. nos decía un seguidor en las redes sociales, un residente en Reino Unido, me parece que su nombre es Santiago Berrón, seguramente nos debe estar escuchando Santiago porque todos los días nos reporta sintonía y si lo está haciendo de paso le mandamos un saludo. pero él ayer, que estábamos en la entrevista con Gabriela, nos reportaba precisamente que las embajadas en Europa están cerradas, que no atienden a los migrantes, que no están brindando los servicios que deberían estar brindando y facilitando a los compatriotas en una etapa preelectoral como esta. Por eso digo, no es llevarse las elecciones de parlamentarios andinos del 7 de febrero, ofreciendo o esperanzados en que va a haber una segunda vuelta, puede ser otro, otro, otro pretexto más y otra justificación para poder nulitar las elecciones. Es terrible, de verdad, es terrible lo que estamos viviendo y hago hincapié en esas declaraciones lamentables, desafortunadas del ministro de defensa, no para el cual el problema son las elecciones. O sea, el gobierno, su ministro de finanzas no entrega recursos, no da la plata, no hace las asignaciones, no cumple con las transferencias, pero el problema son las elecciones. Calidad de demócratas que tenemos en este país.